Esta es la que sello, señor. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que sello, ¿viste? Salís de tu casa por arenales lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje adentro. Medio de lona en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la miel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frontero de la esquina me tiran azaales. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantado, 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 y ahora es que va la luna, robando por cabrón, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, me digo, no. Yo sé que estoy piantado, 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 yo miro a buenos aires, del nido de un corrión, y a vos te vi tan triste, me digo la sentí, del loco ver de ti, que tengo para vos. ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Cuánta noche en tu parteña soledad! Sobre la misma de tu estropeña de té, con un poema y un trombón, a desmenarte el corazón. Loco, 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 como gente no mata de mentes alcalé sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón. De libertad ya vas a ver. ¡Loco, loco, 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 loco! Quédeme así, pianta, 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 quédate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete a esta peluca de alondres y volá, volá conmigo ya, ven y volá a sentir. Quédeme así, piantao, 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 abrirte en los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La, 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 la... La, 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 la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!